Hola, Testin. ¿Se me oye? Espero que sí. Estamos en vivo y en directo. Perdonad, estaba el micrófono por ahí que no estaba encendido. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bien hallados. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a empezar con el Live Trading, por fin, operativo en vivo de la sesión americana. Buenas madrugadas a la gente que nos ve desde Latinoamérica. Hola Felipe, hola Jerga, Rafael, Juan, Teresa, Pedro, Walter, Jerickson, Rafael, Marta. Feliz madrugada, Marta. Buenos días, se oye bien y se ve mejor. Gracias, gracias. Hola Luis, Jerickson, gracias Chema. Bienvenidos, chicos y chicas, feliz madrugada para la gente que nos ve desde Latinoamérica. Que se están pegando un madrugón increíble. Henry, Teresa, etc. Bueno, vale, antes de leer el aviso legal y de riesgo, por favor, compartir la publicación si os aporta algo, si os gustan estas sesiones por compartir, pues nada, nada perdéis. Son 30 segundos, yo lo voy a hacer ahora, lo voy a poner en mi muro, en el muro mío personal, porque solo sale en el muro de TIC1000. Y voy a compartir. Vale, darme 5 segundos. Vale, ya está listo. Voy a leer el aviso legal y de riesgo y así me lo quito. Y ya empezamos a ver qué pasa para hoy. Operar contratos por diferencia, Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellas personas que comprendan los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Vale, hay riesgos. La información que yo presento aquí hoy, o mañana, o cualquier día, en realidad, no es una recomendación de inversión, ¿vale? Ni es un asesoramiento financiero. Si queréis buscar a un asesor financiero que os planifique las finanzas, perfecto. Pero esto no se trata de eso. Se trata de compartir mi experiencia con vosotros para que podamos aprender todos. Pero no es asesoramiento financiero. Cada persona, su propio riesgo, su propia cuenta, sus propias decisiones sobre el trading, sobre el mercado. Vale, pues yo ahora comparto el gráfico. Estamos en euro dólar. Es el momento de la noticia. Buenos días, buenas tardes, perfecto. ¿Habéis compartido en el muro o no? ¿Habéis compartido en el muro o no habéis compartido? ¿Qué pasa? Vale, euro dólar. Noticia en 14 minutos. Tenemos varias noticias. ¿Qué operación puedo yo tener en el euro dólar? A ver si alguien me lo dice. ¿Qué operación puedo yo tener ya de antemano? Venga, Felipe, Marcos, los nuevos. Que ya me vais conociendo y ya llevamos algunas sesiones. ¿Qué operación tengo yo en el euro dólar? Que alguien me lo diga, porque ya tengo una operación. Que alguien me lo diga, por favor. ¿Qué operación puedo tener el Tito Charlie? ¡Hola, Rey! ¡Bienvenida! Mi super trader, que ya está. Me encantan las operaciones que hace Rey. Te considero una alumna. No sé si puedo considerarte alumna, pero me encanta cómo lo estás aprendiendo y cómo lo estás cogiendo. Vicenta. Y eso me gusta también, que hay una sala femenina. Bien de chicas. Claro que sí. Las chicas ahí se van a comer el mundo. Luis. Bienvenido, Javi, Marcos. Bien. Bien. Marcos dice compra. Felipe dice compra. Vicenta dice compra. Rafael dice... Tengo una pregunta un poco caprichosa. ¿Y es el euro hace pocos años que está circulando? ¿Cuál sería el par más líquido antes del euro? Buena pregunta. Es interesante. Largo. ¿La dejaste en café y mercados? ¡Ja, ja, ja, ja! Freddy pone carita. Hola, Alberto. Gracias a ti, Carlos. Dice Rey. Un placer. Largo en el 3.82 del Fibo. 23.66, ¿no? Felipe también le veo que ya lo está comprendiendo. Marcos también. Largo. Dice Mariano. Vale. Vamos a ver si es verdad. Y efectivamente. Tengo un par de largos. La entrada no es espectacular. No entré exactamente en el Fibo. Esperé a que hubiera un poquito de rechazo. Y estoy comprado ya ahí. ¿Vale? No estoy con mucho riesgo. He metido poco riesgo. Ahora mismo tengo un floating de un flotante de 68 euros. Pero no hay que pensar tanto en el dinero porque dependiendo de la cuenta de cada persona. Javi, estoy comprado. Vale. Lo que pasa que... Vamos a analizar esta situación ahora. ¿Vale? Voy a limpiar un poco el gráfico para que esté más limpio. Y luego hablamos de las preguntas, de las cosas... ¿Qué pasa? Que aquí ahora tengo un problemilla. Bueno, problemilla. Es que estamos con este Fibo bajista. Lo que se aplica al alza, se aplica a la baja. No penséis tanto en el dinero. Pensad más en los pips y en el riesgo. Llevo 17 puntos en uno. 14 en otro. Me interesaba comprar EuroCat también porque el canadiense está muy débil. ¿De acuerdo? Y aquí ha dado la entrada desde el impulso. Si dibujamos el Fibo hay que seleccionar muy bien. ¿Os acordáis? Porfolio Selection. Selección del porfolio. Y ha dado una pequeña entrada ahí. No estuve atento. No la pude coger. Fallo mío. Pues ya está. Otra cosa. Euro dólar alcista, Chema. Eso es. Aunque Javi dice hoy me iría por corto. Y en el euro se refiere. Y en realidad no es mala idea. Vale. Hay que estar atentos porque la noticia sale en 10 minutos. Esperad que me voy a recolocar. Ahora. Porque la noticia sale ahora. ¿Qué pasa? Que yo me tengo que proteger. Al final mi primer objetivo como trader siempre es la protección del capital. Y luego Rafael te contesto. ¿Vale? A lo de cuál era el instrumento más líquido antes del euro. Es una buena pregunta en realidad. Entonces hay que proteger. Yo tengo mi salida arriba. Take Profit en 24.10. Rey está esperando. Mariano pregunta. ¿Os harías expansión de Fibo para salir? Se podría usar expansión de Fibo. Se dibuja del mínimo al máximo que he usado el mismo Fibo. Y ahora dibujo esto en el mínimo. Y más o menos. Fíjate la salida. Más o menos coincide. Mariano. Buenas tardes. Fernando. Jesús. Va entrando la familia. Bueno. Más o menos coincide. Pero no voy a entrar demasiado en Fibo. Las salidas las hago un poco diferente. ¿Qué pasa? Que la noticia es ahora. Estamos en zona de venta en realidad. Porque esto ha sido un impulso bajista. Si os dais cuenta. ¿No? Aquí. De esta venta. Entonces si el precio empieza a alejarse de aquí. No me daría una buena señal. O sea. No me gustaría que se alejara. No es que no me deje de gustar o no. O sea. Me da igual. Soy neutral. Pero. Esto es zona de defensa. Entonces claro. Tenemos presión bajista en ese cuadrado. Presión alcista en ese cuadrado. Yo estoy un poco. Los suyos están más abajo. Estoy un poco en medio. Vamos a ver qué pasa. Como la noticia queda poco. Yo siempre puedo cerrar un trozo. Decir. Oye. Pues porque no cierro 30 euros o la mitad o lo que sea. Y reduzco el riesgo. Y así me espero a la noticia. ¿Vale? Por ahora voy a esperar. No voy a tocar nada. Os voy a enseñar. Efectivamente. Freddy. Y todos. Y además en todos lo que ha dicho Freddy. Freddy dice. Hasta que no salga la noticia. Lo mejor es no hacer ningún análisis. Bueno. Se puede hacer análisis. Es decir. Pero no operar. No hacer ningún análisis. Y luego para ver dónde va. Puede pasar cualquier cosa. Buen día de nuevo Carlos. Buen día Fernando. Me alegra verte aquí. Con nosotros. Lo que dice Freddy. No puedo estar más de acuerdo. Porque la noticia va a salir ahora. Y puede pasar cualquier cosa en realidad. Así que. Si no tenéis posición. Es recomendable que esperéis. Yo voy en positivo un poquito. Y ahora según el precio. Probablemente vaya a proteger mis operaciones. Y reduzca el riesgo. Pero todavía no lo voy a hacer. Vale. Voy a enseñaros. El control panel. Como hemos hecho siempre. Que aunque no lo puedo compartir. Lo puedo enseñar. Para que nos dé la debilidad y fortaleza de los pares. El australiano. Está muy fuerte. Está fuerte. En verde. Contra todos los pares. Cerca de máximos. Sobre todo contra el canadiense. Que está muy débil. Ahora lo veremos. El euro. Si os dais cuenta. Tampoco está tan fuerte. O sea que mi compra. En realidad. Tampoco es una compra. Que diga. Uou. Vaya compra. Que estoy muy feliz de esa compra. Porque veo que está en rojo. Excepto contra el franco suizo. Y con la corona de Dinamarca. La libra está mezclada. Está mix. Es decir. Algunos están en positivo. Otros están en negativo. Por lo tanto. Está hoy más neutral libra. El dólar. Está débil. Excepto contra el franco suizo. Y algunos pares más exóticos. Los índices. Todos en verde. Por lo tanto. Me da la información. De que. Índices en verde. Dólar débil. Australiano fuerte. Canadiense débil. Euro. Un poquito flojo. Libra. Un poquito mezclada también. Vamos a ver qué pasa. Ya tenemos un poquito de información. Antes de que lo preguntéis. De que lo pidáis. De que digáis cualquier cosa. Ese panel. No se puede compartir. Por ahora. De momento. No es posible. ¿Vale? Y ahora esperar. Entonces. Quedan cuatro minutos. Mariano. Hola Pérez. ¿Qué tal? Pero. En realidad. La idea es buena. Y yo voy a ir. En realidad. Voy a ir protegiendo. Me llama Warren Buffett. Otra vez. Siempre que hay noticia. Me llama. Siempre que hay noticia. Me llama. Lo voy a coger. A ver si me da algún chivatazo. ¿Vale? Vale. Era George Soros. No era Buffett. Era George Soros. Al final. Warren Buffett está jugando al golf. Todavía. En sueños. Porque estará durmiendo. Me ha dado un chivatazo. Y el chivatazo es que me ha dicho que puede pasar cualquier cosa. Novedad. Entonces. No me ha dicho nada claro. Por lo tanto. Yo no tengo problema. En cerrar. Voy a cerrar un beneficio aquí. El que más beneficio tiene. Voy a cerrar la mitad. Y yo me quito ya. Y he cobrado. Ya tengo un beneficio. Y voy a proteger. En brick even. Mi largo. En realidad. Es una manera de pedir que te saquen. Porque el precio está a 10 pips. Y es como decir. Sácame. ¿Vale? Pero yo no quiero riesgo ninguno. Entonces no me importa. Si me quiere sacar. Que me saque. Dejo la oportunidad abierta. A que esto rompa la alza. Dejo esa oportunidad de que la noticia sea favorable hacia mí. Y rompa hacia arriba. Pero protejo a la baja. ¿De acuerdo? Lo siento chicos. Tenía que cogerlo. Era importante. Eran noticias de arriba. Era de arriba. Eran de arriba. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? ¿Ha entrado otro chico amigo mío analista? Es árabe. Muy majo. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Dani. Un saludo. Desde Madrid. Ha entrado otro chico que es majete. Analista. Vamos a dejar una buena sesión. ¿Vale? Una sesión por todo lo alto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Darme un momento. Que me voy a concentrar. A ver si encuentro alguna opportunity. Yo al canadiense justo lo veo más alcista que otra cosa. Aunque hay resistencia. No es que vea al canadiense en específico ese par. Sino que veo al canadiense en sí muy débil. ¿Vale? Es una pena porque el australiano sí que está repuntando hoy muy bien. Y no está tan fuerte como el euro. O sea, perdón. El euro no está tan fuerte como el australiano. Vamos a ver el australiano. Fijaros el australiano, ¿no? Qué día más bonito. Un poquito de venta aquí. Vamos a diario. No lo hicimos esta mañana. Se nos pasó a hacerlo. Pero está interesante el australiano. ¿Vale? Ha roto ya el 3.82. Llevaba dos días ahí defendiendo. Si os dais cuenta. En el 78.73. Y ha roto exitosamente al alza. Entonces, mi interés es alcista. ¿Vale? Pero tenemos que buscar contra el débil también. O si cat. En estos pares. En estos cruces. Que son un poco más exóticos. Pero cuando hay tendencia y hay algo claro. Yo sí que me interesa buscar compra. ¿Qué pasa? Que el ATR está completo. El rango diario está completo. Estaría comprando en máximos. Fijaros la subida de ayer. 70-80 puntos. Luego hace pullback. Otra vez. Para mí ya no está atractivo. No digo que no pueda seguir subiendo. Sí, cerré una a Yellen. Cerré una y puse en break-even la otra. ¿Vale? A Yellen. Bien, compañera. Cerré uno de los largos. Cobré la mitad. Y puse protección. Es decir, mi stop loss está al mismo precio de entrada. Si llega mi precio de entrada, me quito sin perder nada. Como decía, yo no quiero comprar ahora aquí. No voy a comprar. Está muy fuerte. Hay mucha fortaleza. Y me interesa para compra. Pero no voy a entrar ahora. Porque ya llegó un poco tarde. ¿Qué voy a querer hacer? Como siempre. Yo quiero buscar descuentos. Toda esta zona. Ahora, quedan dos minutos para la noticia. Me voy a concentrar un momentito. A lo mejor me callo. No hablo mucho. No os hago mucho caso. Pero es normal. Si me queréis ver hacer trading bueno y hacer un poquito de pips, pues es interesante. Mariano, dice, hace gracia. Te tapas la boca como los futbolistas. La prensa es muy mala. Claro, porque me leís los labios. En realidad, se pueden leer los labios muy bien. Si me dice Warren Buffett algo importante, eso no lo puede saber nadie. Vale. Entonces, voy a concentrarme. Me queda dos minutos. ¿Dónde podría yo sacarle aquí una operación rica, rica? Puede pasar cualquier cosa. Ya lo sabéis. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia, posición, cosa que tenéis interesante, lo comentáis. Vale, pero es verdad que el euro sí que no está muy bollante. Entonces, si yo lo veo un poquito débil, no me importa incluso meterle el reversal. ¿Por qué no? Aunque tengo unas órdenes de compra aquí por FIBO. La cuestión es que si el dólar se pone muy fuerte contra el canadiense, gracias a la noticia, podría hacer un nuevo máximo. Yo no me lo quiero perder. Me gustaría comprar. Voy a mantener un buy limit del dólar aquí contra el canadiense. Voy a estar muy atento. Y sale la noticia ya, así que os voy a ignorar un momento. Lo siento por eso. Tengo el euro a la izquierda y el dólar a la derecha contra el canadiense. Vamos a ver qué pasa. Nada que tocar. Esperamos. Esperamos. La tendencia es alcista en el euro. Eso también hay que dejarlo claro. Vale, por ahora no hay mucha novedad. Sony 30. Están echando humos los mercados. Vale. Ahora os contesto. Yo tengo menta en el DAX. Gracias, Rey. Ahora lo miramos. Quiero ver qué ha salido. Me están llegando todos los datos ya. Está la fibra, el cable de fibra ahí que no puede. Vale. La noticia ha sido mix. Retail sales ha salido peor de lo esperado. El índice de precios de los productores ha salido malas ventas minoristas han salido malas ventas minoristas y buen producer price index. El resultado por ahora ha sido casi nulo. Podríamos decir mutis, mutis por el foro, es decir, no veo yo una gran acción motivadora. Voy a mirar el DAX que ha dicho, me gusta esta entrada, Rey. Me gusta esta entrada, Rey. Me gusta, ¿eh? Sí, de hecho voy a poner una orden. Y eso es justo lo que yo quiero. Que me ayudéis a hacerme el trabajo más fácil. Que me digáis, oye, Carlos, pues según tu sistema deberías de estar vendido aquí. Y así entre todos podemos... Uy, me he pasado de riesgo aquí mucho. No es tanto lo que quería meter. Voy a meterle un tercio, un poquito menos. Y eso sería, digamos, es una de las cosas que a mí me gusta de trabajar en equipo. Y es que entre todos podemos analizar muchos más gráficos. Podemos analizar muchas más oportunidades. Y trabajar entre todos juntos, ¿vale? Voy a meterle 140. En realidad es un pelín más de lo que... Le voy a meter un poco menos. No quiero meterle tanto a este trade. Porque no quiero... Ahora os explico a los nuevos. No quiero pasarme de riesgo. Yo tengo un riesgo al día definido. Que es como, digamos, mi munición, ¿no? La munición que yo tengo al día. Que es alrededor del 3%. Vale, ya tengo la entrada puesta. Mi riesgo aquí son 100 euros, que no está mal. Perfecto, rey. Si rompe el 12.247 a la baja, yo voy a entrar cuando rechace el Fibo. Voy a entrar cuando rechace aquí el Fibo. Vale, rey. Me voy a esperar. Y recomiendo que estés atenta, porque aquí también, claro, ha habido un impulso alcista, ¿no? Que estés atenta de esos niveles luego. Como decía, yo trabajo con un riesgo al día. Tengo X riesgo al día disponible en mi cuenta. 3%. Si pierdo el 3%, detengo la operativa y no hago nada hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque hablamos que lo más importante es el capital. Proteger el capital. Porque es la herramienta que yo necesito para ganar dinero mañana. Y además el mercado, ¿sabéis lo que tiene el mercado? Tiene una cosa que me encanta. Abundancia infinita. ¿Por qué? Porque los patrones se van a seguir repitiendo mañana, pasado mañana, la semana que viene, el año que viene. Y probablemente dentro de 100 años o 200. Va a seguir habiendo trading. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola Joaquín. Dice, ignora sin problema. Hola Carlos y Tropa. Hoy solo miro. Perfecto. Buenos días, Javier. Entre... En el 2000. Imagino que has dicho, has puesto 25.165. Hablarás del 12.000, entiendo. 12.165. En el DAX. A ver, también hay otra cosa que es interesante, chicos. Es este mínimo de aquí. Que ha sido respetado con anterioridad. ¿Vale? Que es el precio, ya sabéis que lo hace mucho. Mínimo lo rompe y luego lo testea desde abajo. ¿Vale? Como digo... Que ese es mi riesgo, digamos, 3% al día. Si yo pierdo ese 3%, me voy para casa. Salgo de aquí, me voy. ¿Por qué? Porque tengo la mentalidad de la abundancia infinita. Tengo la mentalidad de protegerme de mi mayor enemigo. Que soy yo mismo. ¿Vale? Cada uno es su mayor enemigo. ¿De acuerdo? Os acordáis de los boom and bust. Esto representa la curva de dinero de la cuenta de una persona. Gana mucho, va bien, con consistencia. Y de repente un día hace así. Y dices, ¿cómo es posible que has perdido 3 meses de trabajo? Que llevas trabajando 3 meses en un día. Porque no se ha puesto un plan de contingencia. Es decir, oye, no estás en la zona, estás on fire. Sal de ahí, tío. Sal de ahí. Entonces yo cuando pierdo el 3%, puede ser porque el sistema no está, porque yo no estoy fino, por lo que sea. ¿Vale? Soy humano. Lo dejo, me ahorro esta bajada y vuelvo al día siguiente. Entonces, eso es importante que lo empecéis a trabajar ya. Hay mucha gente que tiene buena lectura del mercado, que sabe más o menos bien pillar buenas operaciones. Pero luego por un tema psicológico, por una u otra razón, se hace un autosabotaje, se autosabotea y no consigue esos resultados que uno quiere. ¿Vale? Bien. Preguntas, dudas, sugerencias. Vamos a mirar el poundgen. Voy por orden. ¿Vale? Y después miramos el petróleo. Libra yen. ¿Cómo está la libra yen? Hemos dicho que la libra está un poco débil. ¿Vale? Según el control panel, el panel que nos da todas las divisas. Y para mí, quien ha preguntado ha sido Dani. Dani. Para mí está un poquito alcista en una hora, porque la serie es alcista, claramente. Pero en gráfico diario está más bien de venta la serie. De hecho, ha tocado casi el 149.51 aquí. Y no ha rebotado, pero está muy cerquita. Está, digamos, en descuento, en zona de descuento. Habría otro FIBO aquí en cuatro horas. Y puede ser una entrada, mira, interesante. Si rompe el 148.64 a la baja, puede dar una señal de venta. ¿Vale? Puede estar interesante. Voy a bajar a una hora. Sí. No es mala, ¿eh? No es mala idea. Me gusta. De hecho, voy a poner una pequeña sell limit. Sigue el plan. Tiene todo lo que me gusta, porque en diario está bajista. En una hora hay un fallo de hacer un nuevo máximo. Si lo veis, eso es debilidad. ¿Vale? Hay un nivel de Fibonacci que ha rebotado dos veces. Si lo rompe por debajo, pues, puedo entender que la gente que ha comprado quiera cubrir. Y eso le añade fuerza vendedora. ¿Me seguís? Vale. Yo voy a poner un sell stop, que es una operación de breakout, de rotura. Voy a meter un poco más. Porque mi stop va a ser pequeño. Va a estar al otro lado. Va a ser un stop pequeño. Y voy a poner un sell stop aquí. Ya está puesto. Y automáticamente, siempre lo que hago es que pongo el stop loss. Porque mi riesgo, si no tenéis stop loss puesto, en realidad es un riesgo infinito. Bueno, infinito. El dinero que tengáis en la cuenta. ¿Vale? Eso lo tenéis que tener en mente siempre. Buongiorno, Claudio. ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va? Bueno, amici. No sé por qué mezclo el francés. Amici. ¿Cómo me va? Ahora le digo lo que pienso de la euro dólar. Un momento. Y vamos a ver. Jefferson. Petróleo. Bueno, así hacemos las sesiones más divertidas, ¿no? Un italiano, un español, un alemán en un ascensor. Uno hace corto, otro hace largo. No me hagáis caso, no me hagáis caso de lo que digo, no me hagáis caso de lo que digo. No me hagáis caso de lo que digo. Petróleo. Vale, petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Coiling pattern. Un momentito. Un momentito que me he pasado aquí al... Vale, me lo ha cerrado. Muy bien. Petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Jefferson. Diario. Coiling pattern. ¿Qué es un coiling pattern? Es un patrón, digamos, en el que la volatilidad va disminuyendo y se va encasquetando el precio. Cada vez se mueve menos. Se va encerrando ahí en el triángulo. Jefferson. Ok. Entonces puede explotar para arriba. Puede explotar para abajo. Nadie lo sabe. Es imposible de saber. Y debes estar atento a, sobre todo, estos dos niveles. El 62, 25 y el 60, 23. Yo por ahora estoy bastante neutral. Quizás un poquito más bajista, ¿vale? Que otra cosa. Porque si el dólar se pone fuerte, normalmente esto suele bajar. Y además es una moneda que está... El petróleo, perdón. Es un instrumento que también tiene mucha correlación con el canadiense. ¿Vale? Tiene mucha correlación con el canadiense. ¿Vale? Jefferson. Entonces hay que estar atentos. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, tengo dos posiciones del dólar cat en 29,49. 29,49. Bueno. A ver, vas contra la fortaleza, Jefferson. Vas contra la fortaleza de ayer, de la noticia aquí. ¿Vale? Y bueno, protégete. O sea, yo no vendería este instrumento por ahora, ¿eh? Pero bueno, es una cuestión personal. Si quieres venderlo, me parece correcto. Otra vez. Lo que pasa es que esta vez no es Warren Buffett. Así que no lo voy a coger. Esta vez no es Warren. Claudio. Euro Aussie. ATR completo. Claudio. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que la bajada, para que siga bajando, va a tener que hacer un esfuerzo fuerte. Porque el Daily Range está completo. La media que se mueve normalmente... Voy a poner mi plantilla, un segundito. No. ¿Qué es esto? Dios. ¿Dónde está mi plantilla? Entraría. Madre mía. ¿Qué plantillas tiene esto? Aquí. Ahora sí. ¿Qué plantillas tiene? Y no hay indicadores. No se ve nada. Vale. Ahora. Claudio. El ATR está completo. El rango está completo. Por lo tanto, las bajadas que pueda hacer este instrumento van a ser siempre limitadas. Van a estar muy limitadas. Porque el precio ya va a estar cansado. El australiano está muy fuerte hoy. Ya lo hemos visto. Hay fortaleza del australiano. Está muy fuerte el dólar australiano. Forte. Molto forte. Entonces. ¿Qué quiero yo hacer? Yo no voy a vender ahora. No voy a hacer una venta ahora. Voy a querer un descuento. No sé cómo se dirán italiano. Si alguien habla italiano. Allá había una chica que hablaba italiano. Descuento. Discount. Yo quiero un discount. Si quiero vender euro o sí. Voy a querer vender un poquito más arriba. No voy a vender ahora. Me voy a esperar. Siempre esa es la mentalidad. ¿Vale? De la sorpresa. Hacerlo al revés. Porque cuando lo ves aquí. Ya todo el mundo es la venta. Ah. ¿Cuánto ha bajado? O qué fácil. O esto se va a caer. ¿No? O va a bajar más. Y esa es justo la trampa. Cuando ya llegáis aquí. Ya llegáis tarde. No digo que alguna vez no vaya a continuar. ¿Vale? Pero va a ser pocas veces. Normalmente llegáis tarde. Hay que esperar a que haga el retest. Por lo menos. Y luego ya entrar ahí. ¿Cómo trabajo yo esto? Pues de una manera muy sencilla. Tengo una idea. Ya tengo la idea. Estoy en la zona. ¿No? Perfecto. Vale. No tengo miedo. No tengo codicia. No tengo avaricia. Pongo mi sell limit. Y la dejo puesta ya en 57.38. Perdón. Ese es el stop loss. ¿Vale? Voy a bajar un pelín aquí el riesgo. Luego reduciré cuando haga la entrada. El caso es que yo ya dejo mi entrada ahí puesta. Ya tengo mi entrada puesta. Hay un margen de 30.28 pips. Y ya está Claudio. Sell limit in place. Everything is done. Ya está. Quiero vender euro o si. ¿Qué pasa? Hola, Miquel, Tania, Jesús, mucha gente. Felipa. Desconti. Felipe, desconti. Un desconti. Molto gracchi, Felipe. Hola, Carlos. ¿Puedes darme un correo para que me puedas dar el ATR? Bueno, eso depende de cómo me lo pidas. José Luis. Además que lo he enviado ya 20.000 veces. Depende de cómo me lo pidas. Si tú me dices ven, puede que yo vaya. Vale, euro, dólar. 618, respeta. 23.92. Esperamos. Osi dólar. No hay mucha novedad. Quiero descuento también. Disconti. Que no, visconti. Euroosi. Queremos disconti también. Vamos a esperar. ¿Qué pasa? Que si sube el euroosi, cuando llegue aquí, como voy a vender euro, yo me quitaría de mi largo euro dólar. Porque si no, tendría una posición cruzada. ¿Vale? Siempre trabajamos con dos instrumentos. Cada operación de Forex es un spread. Si yo he comprado euro, euro dólar, significa que estoy comprando euro y que estoy vendiendo dólar. ¿Vale? Eso es importante que lo sepáis. Thank you. You're welcome. No pasa niente. Ahí lo tenías. Luis, ¿lo has visto, no? El correo, no. Desconto. Desconto. Felipe, puedes bromear, pero conmigo, infinito. O sea, yo... Podéis hacer bromas infinito, ¿eh? Todo lo que queráis. Siempre que sea con un respeto hacia las personas, obviamente. Y unas bromas que tengan gracia, que tengan humor, ¿no? Pero bromear es muy importante porque estar de buen humor cuando haces trading es importante. Es muy importante estar de buen humor, tener una actitud positiva, estar tranquilo, estar relajado, hacer bromas, te quitas estrés, bromeas, no te tomas en serio a ti mismo. Es importante el ego, porque es que si no, aquí, a todos serios, yo soy trader, soy trader y ganó millones y soy un gilipollas andante, ¿no? Entonces, ese no es el objetivo, ¿vale? Hay que encontrar el punto medio, hacer dinero, ser profesional, tampoco es un juego, pero a la vez hay que darle un poco de humor a la cosa. Es mejor ser límite o esperar a ver cómo rompe el 382. Bueno, Mariano, eso es lo que te digo, es tu manera en el euro o si, ¿no? Me decías, aquí, que llegue hasta aquí, Mariano, ¿te referías a este instrumento al sell limit que he puesto en el euro o si? Vale, bueno, pues como veis, las noticias es una cosa que de repente un día te sale una noticia que se supone que es importante. Aquí está la noticia y no te genera ningún tipo de volatilidad, no te hace volatilidad. Luego otro día te sale otra noticia y se mueve una locura, otra noticia, otra tontería. Aquí había retail sales, producer price index y no ha generado volatilidad. Tenemos a las tres y media inventarios del crudo, pero claro, no nos va a dar tiempo a aguantar la sesión tanto tiempo. Mariano, no sé a qué instrumento te refieres. Y voy a concentrarme un poco, me voy a poner un poquillo más agresivo, ¿vale? Puede haber un poquito de pullback aquí en el euro o si, ir un poquito contra tendencia. Oye, tampoco es mala, ¿eh? Pero por ahora me voy a esperar, no veo nada claro. Euro dólar, atención con el eurito. La libra también está interesante para un corto quizás. Si veo que rompe el 39.70 probablemente le meta a corto mercado. Vale, estoy vendido. Pound dólar, I'm short. Pound dólar short. Ok, euro dólar, I'm going to be closing it very fast. Voy a cerrar porque no quiero que me dé la vuelta. Estoy corto, de acuerdo, parece que la cosa se está aclarando un poquito. Corto euro dólar. Corto libra dólar. O si dólar no lo voy a tocar, porque él está fuerte, el australiano. La señal es clara para mí. Es decir, lo que ha dicho Freddy me ha gustado mucho, lo que ha dicho Freddy antes. ¿Qué ha dicho Freddy antes? Freddy ha dicho una cosa que me ha gustado mucho. Dice, veo al dólar con fortaleza, porque no se debilita con las noticias. Eso es. En un rato irá posiblemente al alza. Y además se hace la pregunta, ni siquiera te lo afirma. Me encanta Freddy, porque eso significa que has estado atento de varias cosas. No voy a turullaros, porque he hecho varias bromas. Perdón, he hecho varios trades. Y quiero que estéis atentos de lo que he hecho. He metido un corto para un dólar. Estoy apostando a que el Fibonacci no va a funcionar. O sea, es una herramienta, vamos, a mí me parece de libro. Y euro dólar, lo mismo, también. Le he metido un cortito, buscando salida. Voy a quitar estas buy limit un momento. Buscando salida, por lo menos en el mínimo del día. Ahí que pueda hacer daño, ¿no? En el sitio donde vaya a hacer pupa, vaya a hacer bien de daño. Mis entradas ya están puestas. El mercado me ha respondido automático. ¿Vale? Eso es importante. Cuando haces una operación, gracias por los likes, yo también os quiero. Cuando haces una operación y el mercado te responde rápidamente, normalmente significa que tu expectativa es buena. Se puede dar la vuelta, ¿eh? Pero de momento, la entrada no ha sido mala. Vamos a ver cómo se desarrollan estas operaciones. Hay que dejarlas que maduren ahora. He vendido 0,45 y 0,45. ¿Vale? Tengo 90.000 unidades metidas. No es mucho para la cuenta que tengo, no es mucho riesgo. No es una cuenta muy grande aquí tampoco, ¿eh? Sí, Mariano, ahora justo te lo miro porque tenía yo la duda y tú estabas hablando del euro australiano. Del euro osi, que puso un sell limit aquí. Que puso un sell limit en el euro osi. Y Mariano ha dicho una cosa interesante que yo muchas veces también lo miro. Y es que esperarse a que rompa, esperarse a que rompa al alza y luego ya una vez que rompe y luego se da la vuelta, te pones corto luego a la bajada. Y a mí esa forma me gusta, ¿vale? Me gusta, Mariano. Pero cuando hay mucha debilidad, gracias por los likes, yo también os quiero. Ya lo sabéis que os quiero a todos y a todas. Algunos más, otros menos, obviamente. Pero cuando rompe arriba y luego rechaza, me gusta lo que dice Mariano. Pero también me gusta cuando hay mucha debilidad. Como hay tanta debilidad, pues voy a meter zoom. Como hay una bajada tan grande aquí, me espero que directamente lo testee y se dé la vuelta ya rápido. Ahí voy a ser más agresivo. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El DAX aguanto con un sell stop. Lo mismo que hemos hecho en el DAX, lo que estamos hablando del DAX. Mariano, mira. Es un poco esto lo que dice Mariano. Esperamos a que entre en el FIBO y luego ya cuando rompe, le pones la venta. Perfecto. Por ahora nada, mantengo euro dólar corto, pa un dólar corto. No tengo mucho más. Ahora lo único que tengo que hacer es vigilarme. Vigilarme a mí mismo. Vigilar el riesgo. Vigilar el mercado. Ver qué pasa. Vigilar, tener paciencia, dejar que la operación madure. Requiere un tiempo, ¿vale? Las operaciones hay que dejar que maduren un poquito. Y poco más. Y disfrutar el proceso también. Ganes o pierdas. Disfrutar el proceso con una actitud positiva. Porque eso es lo que te hace aprender más. Esa actitud positiva estás mucho mejor. No estás enfadado, no estás con estrés, no estás revanchista. No estás, estás tranquilo, ¿vale? Poco más. Yo por ahora no veo ninguna otra cosa interesante. Lo que me puede interesar puede ser un descuento en osid dólar. Porque si os fijáis, el euro baja contra el dólar. La libra baja contra el dólar. Pero el australiano se mantiene bastante fuerte. Porque está fortísimo. Fortísimo. Y yo quiero un sconti. Quiero un descuento. Buenas tardes, Francisco. Me encanta tu educación. Que llegas, saludas, te sientas, das las buenas tardes. Y eso es fantástico. Vale. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a ir contestando a Rafael. Rafael, normalmente, antes del euro, lo que más se operaba era el marco. Lo que pasa que... Contra el dólar. Lo que pasa que, claro... Bueno, la libra dólar también tenía mucha fuerza. Pero el marco alemán, digamos que era un poco el núcleo de Europa. No era la fuerza ahí, el marco. Los marcos. ¿Vale? En Italia también que tenían liras, ¿no? Las liras también italianas. Italia en lira. 50.000. Hasta el 2002. ¿Vale? El marco alemán, la lira. La peseta no creo que tuviera mucho volumen. La peseta española. ¿Vale? La libra probablemente. Claro, a ver, Marcos. Es que esto ya es experiencia. También ten en cuenta una cosa. Yo ahora no estoy con mi, digamos, con mi supercapital todo aquí. O sea, tengo una cuenta más pequeña. Opero menos riesgo. Estoy hablando con vosotros. Mirando el mercado. Mirando aquí. Las noticias. Haciendo muchas cosas a la vez. Y no es fácil hacerlo. Pero cuando tienes experiencia, tampoco es tan difícil. O sea, es cuestión de disciplina. Aceptar el riesgo. Tener un poquito de paciencia. Atención al euro. Sí, que puede romper el mínimo. Yo he dicho que no lo voy a coger porque ya está sobre extendido. Y en este caso, aquí solo puede haber una operación que me guste. Que es un poco contra tendencia. Pero me voy a esperar. Vamos a ver qué pasa con esta venta del euro y de la libra. ¿Vale? Porque el dólar... Me gusta mucho más la de la libra. Y le voy a meter un poquito más a la libra. Otro corto a la libra. ¿Vale? Le he metido un poquito más. Estoy siendo agresivo. Le he metido otro corto. Y voy a reducir en el euro. Un momento, por favor. Voy a reducir un pelín. Estoy haciendo rotación. Es decir, estoy quitando riesgo de uno y poniéndolo en el otro. ¿Vale? En este caso, estoy poniéndolo más en la libra. Y voy a cerrar un poquito de euro-dólar. Y esto me lo tomo como un pequeño... Una pequeña broma. Porque el momentum ha sido bajista. Si bajo a un minuto... Pero voy a estar muy agresivo. Si bajo a un minuto, puedo ver que el momentum ha sido a la baja. La velocidad. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Tenerlo claro. Y me protejo con el Fibo ahí. Si me saca, pues me saca. No pasa nada. Puede ser que me saque perfectamente. No me copiéis. No intentéis copiarme esto. ¿Vale? Porque no estáis en mi cabeza. Eso también lo he dicho muchas veces. No sabéis lo que pienso. No sabéis todo. Y intentar copiarme es un poco exagerado. Pero a mí esta venta me gusta. Porque no me creo este reversal. Digamos. No me lo trago. Porque el momentum es bajista. ¿Vale? Y ahora pues toca un poquito de pullback. Asustar un poco. Que no pasa nada. Está correcto. Por ahora, mantengo dos cortos en libra dólar. Y un corto en euro dólar. Y esto para mí va a ser oportunidad de descuento. Voy a estar agresivo. Quiero meterle caña. Llevo unos días en verde. Y quiero seguir apretándole a la baja. Cuando uno gana es cuando hay que meterle más. Le voy a meter otro corto más a la libra. Porque estoy añadiendo. Veo debilidad. Y veo que mis huevos, mi riesgo. Es decir, la gallina. Pues tengo unos huevos. Pues hoy los voy a poner en esta cesta. Porque veo que me está respondiendo. Pues eso, Marcos. Que la experiencia es lo que te da eso. Efectivamente. Me gusta mucho lo que dice Joaquín. Las manos en la silla. Te sientas y punto. Las manos debajo del culo. Jejeje. Disfrutar del aprendizaje. La inteligencia te acompaña toda la vida. El dinero va y viene. Qué bien. Carlos Valverde en Café y Mercados. Además me lo pone como la quote. Qué grande eres, Joaquín. Qué tío más grande. Saludos a Flatman. Iván Costa. Gracias, Iván. Te mando un saludo muy fuerte. Desde Madrid. Benjamín. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veo, amiguete. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Pepe. Ups. Conocimiento. Cuando llegue a casa lo edito y borro este. No. Se ve perfecto. La inteligencia y el conocimiento es un poco lo mismo. Sigo insistiendo con el Ossi Swiss largo. Ahora lo miro. El DAX en corto no entras. Me pregunta. No. Felipe, estoy esperando a que salga de ahí. A que salga del FIBO, ¿vale? Estoy esperando a que salga del FIBO. A que rechace. Hasta que no rechace. En esta zona es una zona un poco neutral ahí. ¿Vale? Cuando ya rechace, lo mismo que le he dicho Mariano. Lo que ha dicho Mariano. Antes. Hasta que no rechace de aquí, aguanto. Ossi Swiss. Rafa, ¿qué quieres? Ossi Swiss. El australiano está muy fuerte. Comprar Ossi Swiss es como comprar... Está muy bien. Es muy buena compra. Ahora, vamos a ver el control panel. Fíjate el control panel. El Ossi Swiss está ya 60 pips en verde. Lo pone aquí, 59,5. Pero ha completado el rango diario, que es 57. Está extendido, ¿vale? Entonces, si tú lo quieres meter, quiero decir, lo veo correcto. De hecho, es muy probable que rompa el máximo para sacar stops ahí. Que rompa el máximo, perfecto. Todo correcto. Y luego, se pueda volver a meter ahí. Voy a poner esto en puntos. Vamos a estar atentos. A ver qué pasa. Como digo, me parece correcto, ¿vale? Pero cuidado si rompe el máximo, que luego no se te dé la vuelta. Ya sabéis que yo breakouts los compro en muy pocas ocasiones. Con mucho cuidado. Yo siempre busco descuentos. Esconti, esconti. Vale, euro dólar se aproxima al primer target. El primer objetivo. Voy a aguantar. Parece que te lo está dando muy fácil. Pero me fío. Voy a aguantar. Pound dólar. Voy a aguantar. Todo perfecto. Muy bien. Todo perfecto. No hay ningún problema. Parece que el precio está respetando. Pues eso es hacer trading. Días de cobro, días de pago. Así es la vida. ¿Vale? ¡Buenos días! Hola, comunidad. Hola, Pepe. Hola, Carlos. Tengo un tocayo. Tengo un doble. Carlos Valverde. Buenos días. Saludos a todos. Un saludo. ¿Cómo va? ¿Cómo va la pampa? Unas empanadillas argentinas me voy a comer esta tarde. Vale. ¿Ahora qué pasa? Estás en verde. Estás en positivo. No se ha cerrado. Vamos a analizar la psicología. Sí que está en verde. Todo muy bien. No os gastéis ese dinero mental. Porque si te lo empiezas a gastar es cuando te saca de la zona. Y tengo que empezar a preguntarme. ¿Dónde se puede parar esto? ¿Qué reglas tengo yo de salida? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque he hecho una parte. La entrada. Vale. La entrada ha sido buena. Ahora falta la salida. No hay que cantar victoria hasta que ya estés contando los billetes cuando vayas al banco. Entonces, claro. ¿Vale? Hay que estar muy atento. Yo he apostado a que la libra estaba más débil, pero en realidad está más débil el euro. No pasa nada. El caso es que el dólar hemos acertado que está un poquito fuerte. Es la idea. ¿Vale? Y vino tinto. Por supuesto. Un buen vino. Los vinos argentinos, ojo. Están subiendo también, ¿eh? Tampoco me voy a sobre extender demasiado, porque sabemos que aquí debajo está la TR. Y yo me voy a esperar. Me voy a esperar. Voy a ser agresivo, como he dicho al principio. Un poco cabroncete. En el sentido de que quiero que saque el mínimo. Y una vez que saque el mínimo, ya ahí me pongo en posibilidad de cerrar y cobrar. Hasta entonces aguanto. Como estoy en verde, no tengo mucho riesgo. Ahora mismo no tengo casi riesgo. Stop loss pequeñísimo. Para un dólar voy a bajar a 15 minutos para que se vea un poquito mejor. Voy a proteger mis operaciones. Ahora mismo ya. Y prácticamente me estoy eliminando el riesgo en estas operaciones. Vale. Y uso otro FIBO también para ver qué pasa. Un poco más. Saludos, Roberto. Un saludo. Le he ganado un poquito al euro dólar, dice Jesús. Hola colega, ¿qué tal? ¿Puedes ver el DAX, hermano? Saludos desde Latinoamérica. Muy bien, Jordi. Ahora lo miramos. Vincenzo. Joder, cada día más italianos. Vincenzo. Come vai. Amici. Montovene. Espero que sí. Un saludo. Tener que poner con el italiano. Vale. Familia. Eh. Que he visto hay un infiltrado. Vale. Ossi Suisse. Rafael, puede romper. Cuidado, vale. La australiana no está fuerte. DAX. ¿Cómo está el DAX? Subiendo. Rey, cuidado, eh. No te quiero meter miedo. Quiero decir, ya sabes. Tu defensa puede ser esta zona. Es una buena zona de defensa. Ha preguntado por el DAX. Jordi. Pues mira, esto es el DAX. Está en tendencia bajista para mí. Mientras no rompa el 12.414, sigo en tendencia bajista. ¿Vale? Una vez que lo rompa al alza, para mí sería la reanudación de la tendencia bajista. Por lo tanto, favorece venta. Y yo siempre voy a querer vender antes que comprar. No tengo ninguna posición. Está en una zona que puede rebotar para abajo. Pero hasta que no rompa el 12.250, yo no voy a tocar nada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna petición? ¿Algún chiste? Vale. En el OSI dólar. Muy bien. Vicente ha entrado en el OSI dólar. ¿Para compra? Entiendo que para compra. Vale. Voy a, probablemente, no sé si voy a cobrar, ¿eh? Porque también es tendencia alcista, en realidad, en diario. Y no quiero comerme, digamos, el reversal. Aunque, como estoy agresivo, no me importa. ¿Vale? Tenéis que pensar que yo siempre lo pienso como una nueva operación. Es decir, si yo ahora entrara, ¿dónde pondría el stop loss? ¿Dónde pondría el take profit? Siempre estoy pensando en eso. El riesgo es dinámico. Mi riesgo ahora es lo que tengo abierto, de beneficio, más el stop loss. Pero al menos es un riesgo que es del mercado, que no es mío. Y eso está bien. Gracias por los likes. Largo si dólar. Me parece una buena entrada, Vicente. Non è molto difficile parlar italiano, Carlos. Non è molto difficile parlar italiano, Carlos. Que no es difícil hablar italiano, ¿no? No lo sé, porque no hablo italiano. Tengo una amiga que habla muy bien italiano. Español-italiano. Pero yo no parlo. Solo parlo un poquito. Las típicas tonterías, ¿no? Las típicas palabras que se parecen. Pero poco más. Ahora es el momento del reversal. El momento de la verdad. ¿Será esto una broma y ha sido un descuento? ¿O realmente quiere sacar a los cortos de aquí debajo de los fibos? Lo mismo la libra. ¿Será esto una broma y va a tirar para arriba y me he comido la vuelta? ¿Estoy contra la tendencia? ¿O realmente estoy a favor de la tendencia? Mientras vea que todas mis operaciones tienen el stop loss puesto, que mi riesgo está dentro de lo que marca mi sistema, que las entradas son del sistema y que voy a favor también del momentum, de la velocidad del día, Por ahora, ponerme a predecir es el tonto. José Manuel, Eurogen está acumulando soporte. Dice, Vicenta, compró en 0.79. Molto BN. Es un número redondo. Buena compra. Me gusta. Es agresiva. Estás entrando ahí en un momento que nadie se lo espera. Es un trade difícil. Los trades difíciles suelen ser los mejores. ¿Vale? Así que, bueno, atención. Lo único que está un poquillo sobre extendido. ¿Vale? Vicenta, es lo único. Y el Eurogen, ha dicho un chico. Eurogen. José Manuel, vamos a mirar en diario. Está un poquito débil. Ha respetado el Fibo, casi lo dije esta mañana, aunque está por encima de este soporte. Que es el 131.15. ¿Vale? Entonces, mientras esté por ahí, para mí está un poquito débil. Un poquito lateral, ¿vale? Estamos viendo el Eurogen, ¿vale? José Manuel. Está acumulando en soporte. Él se refiere a este soporte de aquí. Sé que voy rápido, lo siento, chicos. Estoy mirando muchas cosas a la vez. Voy muy rápido. Y lo siento, pero es que es mi manera de verlo. Y él espera que rebote ahí, puede haber un Fibo. No es mala, ¿eh? No es mala, ¿vale? José Manuel puede tener algo de rebote. Espérate a que a lo mejor a que rompa el 131.90, que es este máximo de aquí. Cuando rompa el 131.90, a lo mejor puede dar algo de subida. Pero para eso me interesa más o si yen. Para eso compro si yen, que está más fuerte en la australiana, ¿vale? Molto bene. Me piace, me piace molto. Subir un poquito. Hay que dejar un poquito de margen al euro. Pa un dólar sin problema. Incluso estaría dispuesto a meterle más, ¿eh? Y al euro dólar también. Estoy agresivo hoy. Molto, molto, molto agresivo. ¿Vale? Familia, pues poco más. Esto es live trading en directo, en vivo. Ese es el objetivo. Mi objetivo cuando hago live trading es entrar, hacer dos horas, hacer el máximo de pips posibles, siguiendo mi plan y hasta luego. Protegiéndome lo máximo posible, trabajo dos horas y me voy. Esto es trading intradía. Iván, ¿qué es eso? Iván, si no entiendes mucho sobre lo que estamos hablando y te suena a chino, lo mejor que puedes hacer es ir al Facebook, hacerte seguidor de Tickmill Español, lo enseño un momentito. Vas a Facebook, le das a Tickmill Español, le das a hacerte follower y así te va, digamos, que te va a avisar cuando hagamos publicaciones y luego le das a vídeos y aquí mira, tenemos introducción al mercado Forex, que se habló ayer y muchas sesiones que estamos haciendo a diario y ahí puedes aprender un montón, ¿vale? Si no sabes lo que es, si no sabes lo que estamos haciendo, si te suena a chino, te repasas las lecciones de estos días, ¿vale Iván? Pregunta, ¿cuándo es tendencia alcista y se para el activo y empieza en lateral, podría ser distribución y viceversa? Sí, estás todo correcto, Joaquín, eso es correcto. Buenos días, Brainer, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veo. Poundólar, ¿qué piensas de la dirección de ese par? Dice Iván, por ahora estoy más bajista que otra cosa. Estoy más bajista que otra cosa, pero puede pasar cualquier cosa, como digo. ¿Vale Iván, qué pasa? Voy a quitarlas, vamos a limpiar, limpieza, limpieza mental un momento, no tenemos operación, mi percepción tiene que ser neutral, tenga o no tenga operación, borro todo, pongo pound dólar, me voy a gráfico semanal y recupero un poco la visión global del todo, del bosque. Tiro un FIBO del máximo al mínimo, es lo primero que llama mi atención. Después, ¿qué más veo por aquí? Otro FIBO importante, estoy libre a dólar, ¿vale? El 4205, resistencia, bajo a diario, estamos lejos. ¿Qué veo en diario? Veo un soporte aquí, 37.60. ¿Qué más veo? Veo que hay aquí una línea de tendencia bajista que ha roto. Genial, para mi corto, fantástico, porque es una señal de compra, ¿no? Siempre quieres hacer lo contrario, ¿vale? Thank you, you're welcome. No pasa nada, cuando puedas, Brainerd, ¿vale? Vale Iván, entonces, si hace la rotura de la línea y luego continúa la baja, mucha gente va a querer cubrir. Psicología, el trading es psicología. Ahora, en una hora está más alcista que otra cosa, eso hay que reconocerlo. Está haciendo aquí una especie de techo y tenemos la estructura aquí, que ha sido un poco también la idea de este trade. Esperar a que rompa esta estructura a la baja, el 39.57. De manera que yo recupero mi enfoque, limpias tu mente otra vez, como si no tuvieras ninguna operación, porque el problema es que cuando tenemos operaciones, normalmente el cerebro ya tiene una percepción, tiene ya un sesgo, que se dice, un sesgo bajista, un sesgo alcista, y dejas de percibir la información de una manera, de una manera, digamos, neutral, que es la idea. Vale, pues oye, yo la verdad es que estoy... hay que tener cuidado cuando uno está muy confiado, porque también el mercado le gusta hacerte eso, pero es un poco lo que dice Freddy, que parece que está llenando el depósito, ¿no? Que está cargando pilas y gasolina para meterle una continuación a la baja. Yo tiro fibo del momento un bajista, coloco mis stop loss en buen sitio, este no está bien colocado, tiene que estar un poquito más arriba. Mi riesgo son 14 euros, o sea, no tengo casi apenas riesgo, tengo muy poco riesgo, y mi interés es probablemente seguir añadiendo a la baja. Sobre todo estar relajados, estar tranquilos, seguir el plan, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, chicos y chicas, esto es el trading en directo, hoy ha sido una sesión, está siendo una sesión interesante, a ver qué pasa. Puedes subir a pillar stops, quedan pocos minutos, es lo que me da rabia, es difícil, en una hora, entrar, salir, etcétera. Chicos y chicas, preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? ¿Qué os molesta? ¿Qué os atañe? ¿Qué os está preocupando? Yo le voy a meter otro corto al euro, sin miedo ninguno. Estoy en la zona, voy a fluir, 382, parece que lo está respetando. Le voy a meter otro corto, y mantengo, comprando dólar, ¿eh? Señores, señoras y señores, comprando dólar, todo correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún problema que tengáis? ¿Qué sería esto? ¿Operar en bolsa? Dice Mariano. Bienvenido, Mariano. Sería operar en bolsa, efectivamente. En este caso, la bolsa, en vez de ser acciones, son divisas. Divisas. ¿De acuerdo? En este caso son divisas. Mariano. Bueno, si no sabes nada del tema, te voy a pasar el vídeo de ayer, otra vez, te voy a pasar el vídeo de ayer, para que puedas entender de qué se trata el Forex, de qué se trata esto, qué significa operar en bolsa, qué es lo que hacemos aquí, cómo es mi sistema. Puedes analizar y estudiar muchas otras cosas, y hay mucho contenido disponible, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de contenido que uno ve, porque algunos, no toda la información es poder, hay algunas informaciones que te pueden hacer daño. Si aprendes algo mal, es peligroso. No quiero decir que lo mío sea lo mejor, simplemente que es bueno venir con una mentalidad fresca, limpia, desde el principio, y tener mucho cuidado de lo que estudias, porque si no sabes lo que estudias, puedes tener ese problema. ¿Vale? Perdón. Manuel, no entiendo tu pregunta de manera racional. Yo estoy siguiendo mi sistema, estoy siguiendo mi entrada de Fibonacci, estoy comprando descuentos, estoy yendo a favor del dólar, estoy pillando el riesgo adecuado. ¿Vale? Eso es mi tema racional. Luego mi tema irracional, pues ya es el fluir con el mercado, la experiencia, estar tranquilos. ¿Con cuántos pares operas y mantienes este ritmo todo el día? No, Felipe, imposible, este ritmo todo el día no lo puedes mantener. No se puede mantener, no es realista. Imagínate que estás haciendo multitable con No Limit 2, tienes 20 mesas abiertas, estás hablando en chat con tus amigos, tienes que mirar las estadísticas, el programa, te llama tu mujer, multitable, 20 mesas, No Limit 1... Sería imposible, ¿no? Te haría la cabeza... Una hora, dos, máximo, aguanto este ritmo. Si no estáis vosotros, aguanto dos, tres horas. Pero más de tres horas, no. Prefiero operar poco y más. Vincenzo, yo no te puedo decir dónde poner los stops, Vincenzo. Dice, no sé cuántos pips hay que poner el stop loss, eso no te puedo yo enseñar, Vincenzo. Eso no te puedo enseñar yo, Vincenzo. Porque tu sistema es tu sistema, yo no sé. Yo estoy poniendo el stop loss, yo te digo dónde los pongo y yo. Los estoy poniendo al otro lado, al otro lado del Fibonacci. ¿Vale? Los estoy poniendo en el lado de la defensa. Porque a partir de ahí, para mí, es una manera que ya he visto en el pasado, que cuando rompe ese Fibo, normalmente cuando rompe los dos Fibos, va a... suele continuar. Pa' un dólar. Molto bene. Molto bene, pa' un dólar. Molto, molto velo. Cuidado, eh. Cuidado con el ego, que si no te juega malas pasadas. Pero así también que la gente se emocione un poco, joder. Que se puede ganar dinero, ¿vale? Sí, no pasa nada, José Manuel. Dice, cuidado Carlos, apuestas al dólar que está en Finbits. Eso es, pero puede ser que haya hecho el reversal, ¿no? José Manuel. Efectivamente, los dos débil, pero veo un reversal del dólar. De repente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo voy a estar atento sobre todo a los mínimos. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Vale. Voy a poner mi salida de Poundólar. Van a estar todas aquí debajo, probablemente, seguro. Porque es el mínimo anterior. Me gusta para quitarme ahí, para compra. ¿Vale? Además, completaría el ATR y sería el retest de esta línea de tendencia que he puesto, que a mí no me gusta mucho, pero está puesta. Esa es mi salida de la libra. Me voy a esperar. Porque veo que hay momentum bajista. Confirma. No tengo mucho más que hacer. El euro ha confirmado el 382 aquí. También aguanto. Voy a salir en el mínimo. Below the low. Cuando rompa el mínimo, espero 5 o 10 pips y me quito. ¿Vale? Poundólar. Bene. Claudio. Molto bene. El amor es fácil. Es la mía. Bámbola. Claudio. Iba a decir una cosa que me sé en italiano, pero es que es demasiado... Es un poco... No tiene tanta gracia. Sergio. Dice, Sergio. Muy interesante lo que nos dice Sergio. Cuando tenía operaciones perdedoras, hacía berrinches como un niño, ¿no? Cuando empecé a ver tus sesiones y tenías toda la tranquilidad, empecé a digerir que también se pierde en el Forex. ¿También se pierde en el Forex, Sergio? Claro que sí. Es una parte importante. O sea, el tema es cómo pierdes. Eso es lo importante, ¿vale? Realmente. ¿Cómo perdemos? Pierdo siguiendo mi plan, siguiendo mi rollo, siguiendo mis reglas, siguiendo mi estrategia. Entonces está bien esa pérdida. Sería el coste de hacer negocios, ¿vale? Si pierdo porque estoy volviéndome loco, porque no sigo mis reglas, porque no sigo mi plan... Pues entonces cambia la cosa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vale. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Espero que estéis aprendiendo algo con esto. Cuando yo pierdo y cuando yo gano, siempre aprendo. Siempre se aprende algo. Siempre. 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 Pierdas, ganes, pase lo que pase. Lo que ha dicho Jesús, por ejemplo, me parece interesante. Dice Jesús. Me parece muy bueno lo de mirar nuevo el par. Efectivamente. Te quitas todo. Te quitas todas las operaciones. Limpias el gráfico. Te alejas. Y vuelves a verlo todo desde el principio. Y de esa manera, intentas recuperar tu... Porque no puedes dejar que tus operaciones abiertas cambien tu percepción. Porque entonces no estás siendo neutral. Tienes que ver el mercado desde el punto de vista neutral. ¿De acuerdo? Aunque tengas operaciones. Y eso es difícil. El secreto de la pérdida está en perder con tranquilidad. Efectivamente. Benjamín. Muy bien. Otra cosa además interesante, que yo siempre lo digo. Es mi manera de verlo. La diferencia entre un perdedor y un ganador es que el ganador sabe perder. Y el perdedor no. No sabe perder. Y entonces se enfada. Coge la revancha. Entonces vale. Esa es la diferencia. Bueno. Yo estoy siendo agresivo. Porque hoy estoy en la zona. Porque el mercado está respondiendo. Tengo actitud. El mercado está vagando. Y es un día que dices. Bueno. Pues estoy un poquito más agresivo. Estoy bien con vosotros. Está el mercado respondiendo más o menos tranquilo. Parece que se aproxima a mis objetivos. No hay que cantar victoria hasta que llegue a la salida. Pero yo ya puedo ir pensando en ir protegiendo. Ir poniéndome en break even. Ir reduciendo. Entendéis. Ya puedo ir pensando en eso. Lo que pasa es que tengo un bicho aquí delante. Que me está. Está un poco gordo. Vale. Marcos. No te preocupes. Porque eso solo son operaciones. En cuanto quito esto. Ya. ¿Qué pasa con la plataforma? Ahí. En cuanto quito esto Marcos. Ya no te va a molestar tanto. ¿Vale? Entonces. Voy a ir cerrando. ¿Vale? ¿Qué voy a cerrar? Voy a cerrar uno de pound dólar de arriba. Que ya estoy en verde. A la buchaca. A cobrar. Reduzco el riesgo. Sí. También lo hago Jesús. A la buchaca. Más uno. Euro dólar. Voy a cerrar un trozo. Pero no todo. Cierre parcial. Ejecución a mercado. Le doy a modificar una de las órdenes. Y voy a cerrar la mitad aquí. 0.15. Reduzco el riesgo. Y pongo dinero en mi cuenta. Doble función. Cobro. Y a la vez reduzco el riesgo. Ya estoy empezando a poner dinero en efectivo en la cuenta. Muy bien. Rey. Felicidades. Buen trabajo. Dice. Ya le saqué dos cortos al euro dólar y al pound dólar. ¿Qué pasa? Que bueno. Podemos ver que eso. Que es debilidad. Y probablemente continúe. Por lo tanto, yo me voy a esperar un poquito con lo que queda de operativa. Y ya está hecho el día. Yo ya no tengo mucho más que hacer aquí. Solo esperarme. Y ahora a disfrutar de mi tiempo libre. A disfrutar del día. Y a disfrutar de la vida. Porque es de lo que se trata, chicos y chicas. Sí que lo hice. Sí. A ver. Un momentito. Vamos a ver. Saluda. No quiere saludar. Espera. Espera un momentito. Que voy a poner el dólar cat. Lo hemos mirado antes. ¿Qué es? Uy. Uy, uy, uy. Casi. Ojo. Casi, casi. Fíjate dónde está. Uy. Casi. ¿De qué te ríes? Alguien me está dando muchos likes. Ahí, Derian. Derian entra, ve el dinero y dice, ¿qué pasa? Ay. Fíjate. Casi, casi, casi. El gato flat. Saluda, hombre, criatura. Saluda. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está mi risi? ¿Cómo está mi risi? Mírala. Qué bonita. Haciendo trading. Venga, vete a dar una vuelta. Anda. Que no me dejas en paz. Déjame tranquilo ya, por favor. Vale. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Hemos terminado? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, podéis ponerla en el chat, podéis enviarlo por mail. Ha sido un placer, de verdad, esta sesión. Gracias, Carlos. Hay pocos traders que muestran cómo opera. ¡Molto gracia, Vincenzo! Para eso estamos aquí. Para eso. Se llama Risi. Marcos, con R. Tengo un gato, sí. Gato del Trading Cat. ¿Existe un pinbar semanal del par Dollar Cat? Claudio. Tenemos que aprender los animales. Nunca se enfada. Nunca tiene miedo. Vive el presente. No vive en el futuro ni en el pasado. Es mi Trading Cat. Hugo. Uso el MetaTrader. Porque la sesión de Arian, la sesión ha sido así hoy. Ha sido una sesión a la una. Se ha cambiado el horario de verano. Entonces, ahora en Estados Unidos, tenemos que empezar una hora antes, aquí. En Nueva York son las 9 y 20. Cuando normalmente serían las 8 y 20. Hasta que no cambien el horario europeo. Muy buen trading, Carlos. Gracias, Chema. Los horarios los puedes ver en el blog. ¿De acuerdo? En el blog de Forex de Ticmil. Que es donde yo colaboro. ¿Vale? Te paso un momentito el enlace. Y también te recomiendo que le des a Like a la página de... ¿Cómo operar en la zona? No está publicado. Fantástico, ¿vale? El que lo quiera ver. Lo subí hace un par de días, creo. ¿Cómo operar en la zona? Está aquí. Si no lo habéis visto, ya hacéis clic en el blog. Y está organizado. Ya podéis ver el vídeo aquí. Está interesante. Le das a Café y Mercados. ¿Vale? Y yo aquí publico los calendarios. El calendario de eventos. Y aquí podéis ver toda la semana. Y ponía claramente miércoles 14 a la 1. Una operativa en vivo de la sesión americana. Claramente. A las 13. Mañana, introducción al análisis técnico. A las 4 de la tarde, hora española. Y el viernes 16, ¿cómo operar a largo plazo? El viernes. ¿Vale? Trading de largo plazo el viernes. No voy a bajar de gráficos diarios. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Vale. Pues yo mantengo mis cortos. Sin compromiso ninguno. Reduciré el riesgo. Cerraré algún trozo. Y poco más. Ya para mí la sesión está terminada. Llevamos ya más de una hora y diez minutos. No es posible que me enrolle tanto. Ha sido un placer. Chema. Solo uso 618 y 382. Para medir uso el Fibonacci. Esto que ves aquí es Fibonacci. ¿Vale? Esto es Fibonacci. Uso el descuento de Fibonacci. Del máximo al mínimo. Y cuando entra a la zona, intento coger un corto. ¿Os ha gustado la sesión? Soy de España, Iván. Madrid. Madrileño. De pura cepa. ¿Vale? Los novatos seguís aprendiendo. Vale. Me alegro, Alberto. Todo el mundo. Toda la gente que está en la sala. El que sepa. El que no sepa. Esto se trata de aprender. De pensar a largo plazo. De tener disciplina. No esperéis tener estos resultados el primer día. Ya no el dinero, sino la lectura, la ejecución. El dinero es lo último que va a llegar. Entonces, tenéis que tener esa disciplina. Si lo conseguís, vais a tener la posibilidad de tener uno de los mejores trabajos del mundo. ¿Vale? Yo ahora mismo ya voy a reducir mi riesgo. No tengo riesgo ninguno. En la libra dólar tampoco. Voy a ir reduciendo mi riesgo. Ya no tengo riesgo ninguno. ¿Vale? Y ahora solo puedo ganar. Ya solo me puedo ir en positivo. He reducido mi riesgo. Me espero euro dólar. Está a 6 pips de mi salida. El día no ha sido tan poco malo. Llevo 60 euros en verde. Y bueno, va a haber que esperar a ver a qué hora me saca. Pero de momento ya, hoy ha sido un día de cobro. Oye, el próximo día de la sesión, lo mismo veis perder dinero. ¿Vale? O sea que no quiero decir por esto que sea mejor o peor por un día. Hay que mirar la serie. Dicho esto, voy a proceder a saludar a todos mis chicos y chicas de la SADA. Ha sido una sesión muy interesante. Participativa. Mucha gente. Muchas gracias a ti, Luis, por tu presencia. Vincenzo. Empecé a hacer trading con 19 años. Vincenzo. 19-20 años. Si echáis las cuentas, algún día he dicho cuánto tiempo llevo, ya sabéis cuántos años tengo. ¿Vale? Excelente sesión, Carlos. Gracias, Rey. Ha sido un placer. De verdad. Os aprecio a todos y todas. Espero que os haya gustado. Vincenzo. Molto. Grazie. También al otro chico italiano que era muy majete. ¿Cómo se llamaba? Claudio. Grazie. Por atenciones. ¿Vale? A todo el mundo. Rey. Rafael. Luis. Marcos. Jesús. Felipe. Chema. Alberto. Derian. La gente nueva. Engancharos. Poneros al día. Hugo. Chema. Todo el mundo. Manuel, ya lo he dicho. Mariano. ¿Vale? Las chicas. Marta, que estaba por ahí. También la he visto. Vicenta. José Antonio. Quique. Freddy. Todo el mundo. ¿Vale? Esperamos. Hasta mañana a las 8 y media que espero veros otra vez. Cuidado con el mercado. Controlar el riesgo. Seguir vuestro plan. Y mañana nos vemos. Ha sido una sesión fantástica. Molto. Grazie. Gracias, Vincenza. Es un Fibonacci. Sí, Hugo. Tengo que cerrar. Lo siento, chicos y chicas. Lo siento, pero tengo que cerrar ya. Os mando un abrazo y un beso muy fuerte desde Madrid a todos. Y nos vemos mañana a las 9 y media con Café Mercados. Un abrazo fuerte y hasta mañana. Gracias. Chao. Gracias por los likes. Cierro la sala. Cuidado con el riesgo, ¿vale? Controlar el riesgo siempre. Hasta mañana. Gracias por los likes. Buena tarde. Buenasera. Hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias.